Música Aquí tenemos los condimentos el culantro, el ají amarillo, el ají panca varios insumos son las famosas gelatinas de todos los sabores van variedad de productos acá está mezclado producto peruano con producto brasileño la gran variedad de dulces también hay de exportación también de Brasil varios productos de exportación casi un dólar bien famosa para los brasileros esos también son ricos también tenemos los jugos los jugos peruanos la chicha morada maracuyá mango este acá es el producto de Gloria tenemos también nuestra en capola la bebida del sabor casi un dólar casi un dólar y medio por ahí esta es la de 3 litros este acá es como 7 dólares aproximadamente una variedad de cosas lo estoy filtrando manzanilla y anís que anís que anís te chup te chup ? bán nato tanpa kumfully gays i concht y tu cuento y en una vez ole ahí college tenemos el pico los vinagre vinagre blanco y vinagre entre 19 casi 2 dólares casi la bandera de Perú, la bandera de Brasil, de donde son exportadas hay una gran variedad de cosas estos ya son productos brasileros estamos en un chupa japonés y ahora podemos encontrar gran variedad de cosas este es un panario cada lentejito tenemos las berras también así vienen los productos acá esta marca es muy conocida acá en Japón pero hecho se encarga de traer todos los productos de allá de Perú y bueno, ahora sí podemos encontrar gran variedad de cosas aquí en el supermercado japonés no conocido como el Don Quijote van variedad de cosas, productos brasileros, unidos este es el famoso asesino vamos a la Ica-Cola también enlatado también, a un dólar este es la Guaraná Brasileira esta es la tradicional del Amparo con menos de un dólar la caja 24 casi 21 dólares por ahí por el plato vamos a ver vamos a ver llegaron los ricos panetones ahí están los de productos peruanos Gloria wow esta es una tienda de productos latinos aquí están las cervezas la variedad de tipos de cervezas y también tenemos acá nuestra Gloria así que nosotros no podemos extrañar muchas cosas porque también las encontramos en los supermercados y en la sección de vinos tenemos al famoso tabernero Borgoña lógicamente cuestan un poco más caro pero está al alcance acá también hay productos de los productos brasileros y también acá tenemos los acá está el puro de Italia el acholado el quebranta aproximadamente 24 dólares este es el sangre de Ebroi el tequila el tequila no se puede justo ahí está el letrero productos peruanos y están los filtrantes la manzanilla el clavo de olor y el cuaker la marca Tres Ositos están las gelatinas aquí tenemos esta es la famosa vainilla el concentrado de chicha de jora la aceitura Doña Isabel también 8 dólares y el famoso canario pero este es en la marca de los brasileros dejo el canario productos peruanos Perú acá también tenemos la canchita estupe y acá también está el tuco el palillo el sazonador casi 3 dólares en la sección de productos también hay gran variedad de productos acá están las salsas la albahaca el rocoto mayormente esta marca llega acá a Japón Perú Chef es la empresa que la trae que también tenemos este ya está el seco que tenemos la chía la quinoa el trigo ya todo está también traducido al idioma japonés porque también hay japoneses que también le gusta la comida peruana ahí está la papa seca el maíz morado un poco caro pero da para hacerlo en casa y así no extrañar mucho nuestra comida peruana acá está la papa seca el mote pelado hay en diferentes presentaciones en esta marca de Perú Chef y también esta marca Tijora esta es la canchita chulpe esta es la canchita serrana y acá están las salperas y acá están las salperas y esta es como una tienda latina también hay variedades cosas de productos brasileros están para que hagan el famoso tempero del feijuan el frango y también la sección china también y también la sección china también la sección de los pescados acá ya está ya despejado congelado acá está el salmón la mayoría vienen ya congelado ya casi en 10 dólares un filete de lenguado esta de acá viene de de dónde viene esta de acá no dice de dónde viene es una tienda bien grande aquí de productos peruanos latinos gran variedad de productos acá también podemos encontrar las esencias de maracuyá y de mango para hacer nuestro refresco de la sección repostería las infinidades de leche condensada que hay de todas las marcas y lógicamente las conservas y lógicamente que también como es una tienda de bastantes productos también hay productos japoneses lógicamente los diferentes tipos de harinas esta es la famosa gelatina de la versión brasilera también tenemos nuestra famosa incacola la bebida del sabor hay de 2 litros 25 y de litro y medio también han llegado ya las incacolas de vidrio un dólar y medio y la chicha morada que también lo trae Anderfux tres dólares y este es la de tres litros siete dólares y lógicamente bueno la fanta cuanta uva es de la sección de bebidas nos vamos a llevar nuestro rico panetón ya que es la temporada que está llegando el panetón a Japón bueno vamos a dejando aquí el vídeo por el día de hoy nos vamos contentos con nuestro panetón gloria este fue un vídeo de una tienda de productos latinos nos vemos nos vemos bye bye que lo me me le